Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente Y si, como pueden ver, regresamos al Dobby Dobby 2K19 y venimos con este combate que tanto amo Que tanto me gusta, así es el Royal Rumble Match El primer Royal Rumble que vamos a estar viendo de este videojuego en el canal Así que gente, no me quiero extender mucho con esta intro, quiero que pasemos a la lucha Y espero que les guste el video y si es así, que le dejen un grandísimo me gusta Ahora sí que sí, vamos con el combate Y bueno gente, pasamos ya a la arena Ahí como pueden ver, JoJo está anunciando todas las reglas del Royal Rumble Match El primer combate de esta batalla real en el Dobby Dobby 2K19 No he jugado ninguno antes, así que tengo mucha curiosidad por ver cómo será Si habrá cambiado alguna mecánica Recordemos, el año pasado en el Dobby Dobby 2K18 cambiaron mucho las mecánicas Con respecto al Royal Rumble del Dobby 2K17 Quizás en este no cambiaron prácticamente nada Pero tengo mucha curiosidad por cambiar Y ya saben que este es uno de los combates que más jugamos en el canal Y en el que mejor nos lo pasamos Y ya ha terminado de anunciar todo JoJo, y por favor, miren quién es Miren quién es el que abre, el que inicia esta batalla real Claro que sí, el virus del nuevo milenio Y2, yay Chris Jericho que tiene este nuevo modelo que está espectacular, amigo Espera, Chris Jericho en el centro del cuadrilátero Uy, mirá papá que inicio de Royal Rumble Mirá papá que inicio de Royal Rumble El arquitecto de Kingslayer Demand the future, como le quieras decir Seth Rollins, por favor El arquitecto es el segundo participante en ingresar a esta batalla real Por favor, me vuelvo loco Por favor, me desespero Seth Rollins junto con Chris Jericho Abriendo esta lucha Abriendo este combate Y clan, clan, sonó la campana Seth Rollins, Chris Jericho Empieza esto y empezaba Rollins intentando castigar con esa patada Pero Chris Jericho tiene mucha experiencia Ya lo tenía todo estudiado Lo veía venir, lo ha logrado Reversar y ahí veíamos como lo castigaba Con ese back suples Oh, para que lo esquiva Cuidado Oh, cuando iba a castigar con un codazo No ha podido ser, han rebotado Oh, y Rollins que lo frena también Y ya está nuevamente el contador Vamos a ver quién es el siguiente participante En ingresar A ver, a ver quién será Rusev ¿Será o no será un Rusev Day? Mirá que ya se separó de Aiden English Así que está difícil de que sea un Rusev Day ahora Mirálo vos a Rusev El tercer participante En ingresar a esta batalla real Y creo que en el Royal Rumble Match El último, bueno, no fue el último Porque estuvo el del Greatest Royal Rumble Pero en el de 2018 Si en el Royal Rumble oficial No en el Greatest Creo que Rusev entró de los primeros También si es que no me estoy equivocando Si es que la memoria No me está fallando Y ahí como lo castigaba con la rompecaras El arquitecto Seth Rollins Y ahí está nuevamente el contador Vamos a ver quién es el siguiente participante En ingresar Oh Samoa Joe El maestro de las sumisiones Que ha caído ante AJ Styles En este Super Shogun Mirá, le dieron una cucharada de tu propia medicina De la propia medicina A Samoa Joe Lo hicieron rendir en la lucha Así que vendrá caliente Vendrá en busca de venganza No ha podido ser el papi Como él decía AJ Styles Terminó siendo tu papi Samoa Veremos si viene acá En este Royal Rumble A intentar nuevamente Una oportunidad Por el título de WWE Nuevamente el contador Por un lado Rusev Intentando eliminar a Rollins Por otro lado Samoa Intentando eliminar a Chris Jericho Oh Y acá lo tienen al show off El presumido campeón Por parejas de Monday Night Raw Dove Ziggler Uno de los perros de guerra De Braun Strowman Que ingresa a la lucha Ingresa al combate Y Dove Ziggler Es uno de los que sabe aguantar bastante Lleva muchas veces ingresando Bueno Creo que fueron dos veces Dos veces ingresando En el número 30 Y teniendo grandes fails Y no ganando Fue uno en este 2018 Que regresaba luego De haber dejado el título vacante Y uno si no me equivoco Fue en 2015 Que también había muchos rumores De que Ziggler podía ganar Porque había tenido Una especie de gran push En el Survivor Series De 2014 Oh Adam Cole Baby Shock desiste Papá La disputera Se hace presente Se hace notar En este Roger Rumble Match Que manera De darle comienzo Que manera De darle inicio A esta batalla Recordemos Si vemos Los participantes No ha sido nadie Eliminado aún De este combate Y ahí vemos A Chris Jericho Que está intentando hacer De que Seth Rollins Sea El primer participante Va a tenerse eliminado Cuidado Cuidado que lo puede eliminar Cuidado que lo puede hacer Cuidado que lo va a lograr No, 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 no No va a poder ser Dice Rollins Porque se defiende Claro que sí Lo ha definido Y vamos a ver Quién es el siguiente Oh Otro más De NXT Pete Dan Es el participante Número 7 En este Royal Rumble Match El Bruce Con más de 500 días De reinado Con el campeonato Del Reino Unido Se hace presente Se hace notar Y le dice a Chris Jericho A ver Hagamos una guerra De melenas A ver Hagamos una guerra De melenas Y te intenta eliminar Y lo intenta eliminar Va a poder O no va a poder Roser Que se agiganta Por ahí Que random Que bizarro Loco Y parece De que no va a poder Se ha logrado Salir Jericho Definitivamente Y vamos a ver Quién es el siguiente Participante A ver A ver A ver Va a ser Oh El monstruo Entre hombres Brown Strowman Ocho participantes Ocho peleadores En el cuadrilátero Les recuerdo De que no puede ingresar Otro participante Hasta que no se ha eliminado Otro Obviamente aquí En el videojuego Oh Y Chris Jericho Es el primero En irse eliminado Y Brown Strowman Atacando a tu panita A tu perro De guerrita A Doc Ziggler Por favor Una traición No he hecho nada más Que ingresar a la lucha Y ya castigar a Ziggler Por favor Strowman Oh Que locura Que locura Chris Jericho El primer participante El primero en irse eliminado Seth Rollins El segundo participante El segundo en irse eliminado Que casualidad Por favor Amigo O quizás No ha sido casualidad Y quizás Todo es obra De los Illuminati Arre No Míralo a Ziggler Se mamó Se mamó El presumido Se mamó El show off Le dice a Brown Strowman Vos me traicionás Ahora Bancatela Y lo acaba de eliminar Por favor El eliminado Más rápido Hasta ahora En este combate En este Royal Rumble match El monstruo entre hombres Brown Strowman Como fue eliminado Por su ex Panita Supongo yo Ya Dove Ziggler Por favor Que lucha Que combate Que estamos teniendo En el día De hoy Ziggler Intratable Imparable Le rompió la cara Contra la lona Pete Dan Y ahora lo derriba A Samoa Joe Y va a buscar Su próxima víctima Que por lo visto Va a ser el logro Búlgaro Rusev Imparable De Ziggler Imparable Quizás hoy Se viene a reivindicar En la batalla real Bueno Parece que no más Y por ahí Descansando Dan Por el otro lado Castigando con el Uranash Samoa Joe A Adam Cole Y no sé que pasa No sé que sucede Que no ingrese El siguiente participante Oh Oh Ziggler se mamó Eliminó a Rusev Es eliminado Rusev Uy Se me pone en reposo Esto Oh Por favor Que castigo Por parte De Pete Dan Para Samoa Joe Oh El campeón De W Que cada vez Tiene menos tiempo Para poder Cumplir el año De reinado Con el campeonato Oh Mira Tom Stone Piles Driver Por parte de Pete Dan Para Samoa Joe Y ella está Al ser fenomenal La portada De este videojuego Ingresa a la lucha Ingresa al combate E ingresa con toda Intentando eliminar A Pete Dan Ambos campeones Cara a cara Peleando Batallando Intentando eliminar A alguien Por favor Que lucha Por favor Que locura Tete Y vamos a ver Quien será el participante Número 12 O número 10 Número 10 Creo Si, si, si Ha sido el número 9 Si es que no me estoy equivocando Y el participante Número 10 Oh Mira Que loco Ty Dillinger El perfect 10 Y bueno Justamente Sos el 10 perfecto Entras en el número 10 Oh Míralo Se acabó El paso de Dove Ziegler En este Royal Rumble match Porque Adam Cole Lo acaba De eliminar Ty Dillinger Que bueno Yo cuando subió Ty Dillinger Al main roster Nunca me imaginaba De que iba a tener Este Yo veo masivo En WWE O sea Yo me imaginaba De que iba a ser campeón Midcard Al menos Pero es que ni eso Yo veo masivo Papá Y vamos a ver Quien es el siguiente participante En ingresar a la lucha En ingresar al combate El número 11 Se va a hacer Que loco El rey De la Strong Style Sinsuke Nakamura Que te bancabas mucho Nakamura Pero es que ahora Tu reinado con el título De los Estados Unidos Está siendo lo peor Del último año En WWE Así que estoy rogando De que tengamos Un nuevo campeón Por el título Y eso que festejé De que te dieron El campeonato Pero no Mira la venganza La venganza La venganza De Samoa Joe Que elimina Y Stiles Aquí se ha vengado Aquí se ha reivindicado Y le dice Stiles Prepárate Porque voy a seguir peleando Prepárate Porque voy a llegar Al final de esta batalla Y la voy a ganar Luego de que te voy eliminando Por favor Yo me estoy enloqueciendo Y ahí está Samoa Joe Que intentaba Llevar a la esquina A Sinsuke Nakamura Pero no ha podido ser Y Shelton Benjamin Regresa a los juegos De WWE Y regresa Al Roger Al Rambo Mas ya acá Lo vemos presente Cuando parecía De que iba a ser eliminado Samoa Joe se ha metido A pelear a Adam Cole Con Sinsuke Nakamura Y parece que se le ha salvado El asunto a Samoa Joe O parece que no Y está full con el 10 Perfecto Ty Dillinger Está full con el perfect 10 Y bueno Ingresa hoy o mañana Shelton Benjamin En serio pregunto Porque no lo veo venir Oh Ty Dillinger Acaba de eliminar A Adam Cole Que me trabe por favor Y acá llega Shelton Benjamin Muy bien escaneado También impone Su presencia Pero no ha hecho más Que ser castigado Castigo en las rodillas Por parte de Samoa Cuatro no Pará boludo Cinco participantes En esta batalla real Irá a aguantar uno Hasta el final Irá a cumplir Su palabra Samoa Joe Lo veremos Lo veremos Veremos cómo va avanzando Todo esto Y vamos a ver Quién es el siguiente Participante En ingresar a la lucha En ingresar al combate Yes Sami Zayn Que regresa En su lesión Se imaginan Sami Zayn ganando En Royal Rumble Pero es imposible De viendo cómo le ha dado Cómo ha tenido el trato Por Dillinger En estos últimos años Ay pobre Sami Uy Shelton Benjamin Elimina al campeón Del Reino Unido Elimina Al loco de Pete Danny Sami Zayn ingresa Con toda castigando Con esa especie De DDT Al loco de Ty Dillinger Qué locura Qué combate Y esto no va ni por la mitad Aún Así que A tranquilizarse A calmarse Kinshasa Kinshasa Por parte de Nakamura A Samoa Joe Rememorando su rivalidad Por el título de NXT Y ahí que intentan Eliminar Ty Dillinger Y Sami Zayn A Shelton Benjamin Pero no va a poder ser Se logra salvar Y mira el número 14 Justo que se va Eliminado Pete Dunne Ingresa su compañero De Bueno British Strong Styles Como sería afuera De WWE Y no sé si contaría Como Monstage Mountain No Porque Monstage Mountain Creo que es solamente Tyler Bate Y Trent Seven Así que Creo que No contaría Y Pete Dunne Contaría como Stable En el British Strong Style Por favor Ya ha llegado Tyler Bate A ser castigado Con esa rompequicada Por parte De Ty Dillinger Y vamos a ver Quién es el participante Que pone una mitad A esta lucha Este combate El ídolo El centinero Del espacio Andrade Cien almas Y yo lo voy a estar Manejando Andrade Porque viva la raza Viva la raza Y para Dejar de comentar tanto Dejar de hablar Que mirá No hiciste más que entrar Y ya fuiste castigado Esta lucha Es mucha locura Para mí Es mucha euforia Y por favor Qué patada Por parte de Dillinger Me tengo que calmar Me tengo que concentrar Y tengo que intentar Hacer Un buen papel En este Royal Rumble Match Muchos lo ponen Como su favorito Para ganar Este combate Yo lo veo muy difícil Lo veo casi imposible Pero me encantaría Me encantaría como resultado Pará 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 Le acabo de sacar El finisher Le acabo de sacar El finisher Dillinger me eliminaba Oh mirá Es quien ingresa Drew McIntyre A la lucha Que yo te digo sinceramente Drew McIntyre Es de mis favoritos Pero de lejos Para este Royal Rumble De 2019 Falta mucho todavía Pero me encantaría Ver a Drew McIntyre Ganando esta batalla Obviamente que también Me encantaría verlo Andrade sin alma Son mis dos favoritos Se podría decir Y el tutorial Ay Dios mío Los tutoriales Como joden Como joroban Por favor Y dale Y dale que lo puedo hacer Y dale Y dale que lo puedo eliminar Pero es que se va a zafar Como odio este minijuego Vuelvan a traer el minijuego Del WWE 2K17 ¿Y alguien ha sido eliminado ahí? No No se fue eliminado nadie Por favor Ay Dios No McIntyre No McIntyre Por favor No hagas eso No te vengas a arrepentir De lo que vas a hacer Y me quiero mamar Y me quiero mamar Desde la esquina lo va a hacer Uy desde Ay se levantó el cabrón No Y esas patadas no le hacen nada Me quiero mamar Y cuando yo me quiero mamar Lo voy a tratar Hasta lograrlo Dale Ahí está Lo castigamos Rebota Y que se viene No veo nada Oh Que patada Y ahora si por favor Ahora si No me lo cambies No me dejó marcarlo McIntyre Porque se fue por las esquinas Por favor Que movida Dale Hay muchos luchadores Tenés a McIntyre Al frente Y me viene Para que se hace esto Para que se hace esto Me vuelvo loco Para que se hace esto Me lo cancelaron Y me lo buggearon Listo El juego me lo buggeó Muy bien Por favor Por favor Que complicados Y que difíciles Que están siendo estos combates No No creo ganar ninguno Este paso Uy lo dejamos en negativo Dillinger te vas a eliminar Dillinger te vas a freír Unos cuantos espárragos Vamos a intentar Guardar el finisher Vamos a intentar guardarlo No intentar eliminarlo Con este sistema Horrible y horrendo Y se va eliminado Lo logramos eliminar A no ser de que Se sabe No, no, no Ya lo había eliminado Se fue nomás Eliminado El 10 Perfecto Y ahora Sammy Sein Voy con vos Oh Que doble eliminación De Andrade Y ahora a Samoa A Samoa Boom Contra la esquina Ay Si tuviera movimiento personal Lo que sería Oh Que patada Papá No me la vi venir Grande Cesaro Grande pelado Eliminalo Eliminalo Oh Y no se va eliminado Voy a castigar a Cesaro Voy a hacer la sucia La mayollera La mecretréfica Dale Bueno no La mecretréfica No sería esa Es tanta locura Tanta euforia En Royal Rumble Match Gente que Comento cualquier cosa En algunos momentos Pero Está siendo muy buena la lucha Me estoy Estoy haciendo cosas muy copadas Y muy chidas con Andrade Ojalá la sigamos haciendo Ojalá continuemos Por esta línea Y ahí está Patadas al aire 99 No te la puedo creer Ahora sí Oh Kevin Owens ingresa con toda Y le borra el sueño De ser el papi A Samoa Joe Porque lo elimina Con una powerbun Y viene a castigarme a mí Y ahí Shelton Benjamin Tratando Intentando De eliminar A Drew McIntyre Y bien Lo reversamos Perfectamente A Kevin Owens No quería hacer esto Para nada Lo voy a cancelar Porque si me va a zafar Y va a tener el dominio Oh Drew McIntyre Se fue eliminado Se fue eliminado Por Shelton Benjamin Benjamin No me pegues No me cajigues Shelton Hoy Aire 99 Muy bueno Aprovecha el bug Cuando aire 99 No me perjudica a mí Bueno Le voy a agradecer Pero cuando me perjudica Obviamente que voy a llorar Obviamente que yo Me voy A Enocari Shelton Te vas a dormir Oh El devorador de mundos Bray Wyatt Y dale Y dale No No Me sacó el finisher El mamón Cuando lo iba a eliminar Imparable Benjamin Por favor Y va el número 19 Solamente en esta lucha Llevo casi 20 minutos grabados Obviamente que en el video Va a ir menos Porque yo hago cortes Hago edición Y todo eso Pero que locura Oh Miren el número 20 Estaba dormido Estaba distraído Porque no me levantaba yo Finn Balor El demonio No Es fin el humano Pero por favor Finn Balor viene a la lucha Viene al combate No quiero pelear con Finn Balor Muchos ya van a empezar Con los memes De que yo ingresé a la lucha Ojalá fuera parecido a Finn Balor La puta madre Vamos a ver ¿A quién puedo castigar? ¿A quién le puedo pelear? Yo creo que lo ideal Sería pelear contra Cesaro O pelear contra Finn Balor No Es que Finn Balor está nuevito Bueno Finn Balor quiere pelear conmigo Por lo gusto Finn Balor ¿Querés pelear conmigo? No te lo voy a negar Voy a pelear con vos Pero hubiera sido mejor De que a otro rival Intentes eliminar Y no a mí Eso lo hubiera agradecido Entra el lunático De lunatic fringe Dean Ambrose a la lucha Y chao Chao Balor Chao Balor Chao Chao Balor Chao Y lo elimina Finn Balor Dean Ambrose no puede ser tan mamonazo No hago más Que eliminar a Finn Balor Y venís Y me atacás por la espalda No, no, no Dean Don't do that Dean Ambrose Don't do that Ahí está Lo logramos reversar Lo bueno es que está Fresquito Pero tengo finisher No Yo decía Está fresquito Tengo finisher Lo puedo eliminar Pero no ha podido ser Esta derribada Me está viniendo muy bien Luego con la patada Como lo liquidamos Lo sentenciamos ahí Dean Ambrose No me reverses Dean Ambrose No me reverses Y es que lo dicho y hecho Me ha reversado Qué buen reversal Oh, voy acá, voy acá No, no, no Qué falso Sin darme opción Sin darme chance Y me eliminan Qué falso Aunque es realista En otro lado Pero para un videojugador Esto es muy frustrante De que estés haciendo Un buen combate Y solamente con un Irish Whip Te eliminen Sin chance de no poder Hacer el juego De escapatoria del Rumble O sin chance de poder Reversar el finisher En todo caso Que lo hice Ay, Dios Qué lástima Qué pena Cómo no me eliminaban antes Si ponía el número 22 Voy a poner el número 25 Me parece el ideal Esperemos de que salga Algún luchador chido Y copado Para intentar ganar Este Royal Rumble match Y el número 22 O 23 23 que fue el que soy Es el Miss Una lucha Asombrosa Vamos a ver Qué podrá ser el Miss En esta batalla real Y va por 5 el conteo Y vamos a ver Quién es el siguiente Participante En ingresor Este Royal Rumble match A ver, a ver, a ver Oh Mirá que iba a poner el 24 John Cena Que busca ganar Su tercer Royal Rumble match Aquí lo tenemos peleando Aquí lo tenemos batallando Y Dean Ambrose Que elimina al Miss Por favor El lunático Eliminando a muchos favoritos Yo lo banco a muerte A Dean Ambrose Pero muchos lo haitean bastante Y si son haters Luego de estas dos eliminaciones Creo que lo van a poder haitear Hasta más incluso Y viene John Cena Con todo Pero Dean Ambrose Está nuevito Está fresquito También y castigo a la pierna Y mirá que Guerra de tamaños Ahí Cesaro con Rey Mysterio Rey Mysterio intentándolo eliminar Pero no ha podido ser ¿Quién seré yo? No te la puedo creer No te la puedo creer Roman Reigns Uno de los luchadores Más odiados A día de hoy En WWE Y me toca utilizarlo Les digo gente Todavía no probé a Roman En este videojuego En el 2K 19 Y vamos a ver que tal está Ay, castigando al Rey Mysterio Eso me duele Si son haters de Roman No se las agarren conmigo Es Roman Yo lo banco a Roman Yo lo banco Obviamente que Ah, que no banco a esa Vince McMahon De todo el push Exagerado que le da a Roman ¿Qué? Me eliminó No hice más que entrar Y me eliminaron ¿Saben qué? Voy a poner el número 30 ¿Sabes qué? Para ver Para probar quién será el número 30 Espero que sea alguien piola Alguien chido Eso es lo único que espero No hice más que entrar con Roman Reis Y me eliminaron Pero me eliminaron dos veces De dos cosas Que no traes chance A esta quizás la podía reversar Pero no me salió el redos en pantalla A la anterior no tenía ni barras de reverso Y me eliminaron de una con Andrade Y Sheamus Acaba de eliminar A Kevin Owens Y justo entraba Sheamus Y se iba eliminado Cesaro ¿Eh? Qué casualidad ¿Y quién será? El número 27 Daniel Ryan Y se fue eliminado el Rey Mysterio Con ese trabajo en equipo De Sheamus y John Cena Mira Dos que tuvieron rivalidad ¿Eh? Y a ver A ver ¡Uy! Daniel Bryan salvó a John Cena ¿Eh? Daniel Bryan salvó a John Cena Porque yo creo que Sheamus Ahí lo eliminaba Sin ningún problema Daniel Bryan Acaba de salvar al Marine Acaba de salvar a John Cena Por favor Yo me voy a volver Un loco Y vamos a ver Ahora se unen los dos Para intentar eliminarlo ¿Eh? Ahora se unen Y lo eliminan John Cena Es eliminado Dos participantes Y quedan por ingresar Tres participantes más Vamos a ver ¿Quién será el ganador? Daniel Bryan viene con todo Ahí tiene su Showcase Críganme ahí abajo Si quieren que lo suba Lo más pronto Lo voy a subir al Showcase Pero quiero ir sacando Poco a poco las cosas Porque hay tanto contenido Para hacer Que no puedo terminar ¡Oh! La víbora Randy Orton Qué épico Que hubiera sido Un final de este Royal Rumble match Entre Randy Orton Y John Cena ¿Eh? Qué épico Podría haber llegado a ser ¡Oh! Daniel Bryan Que castiga Al buen aire 99 por ahí Y a ver Qué irá a suceder Ahora ¿Se aliarán? ¿Se alían en contra De Daniel Bryan? ¡Oh! ¡Se mamó Daniel! ¡Se mamó! ¡Se pillín! Por favor Daniel Bryan ¿Cómo hace que ambos Se den un cabezazo Se castiguen Y va a ingresar El número 29 Con este número Lo ganó Mi luchador favorito De Raiden R Superstar ¡Oh! Johnny Wrestling Johnny Gargano Ingresa este Royal Rumble Match Se imagina Un debut De Johnny Gargano En el Royal Rumble Y ganándolo ¡Oh! Soñar es poco Soñar es poco Por favor Qué bueno que sería Qué copado Johnny intenta Pelear con Daniel Bryan Pero Seamus va a atacarlo Por la espalda Y Johnny Wrestling En problema Y va a quedar Un solo participante Hay 4 Actualmente En el cuadril Pero seguramente Estemos en los 5 Porque yo voy a ser El número 30 Veremos quién será Quién saldrá En esta lucha ¡Uy! El conteo ¡Uy! Que se pone épico Por favor Qué locura Qué euforia Hay Seamus Intentando Eliminar a Randy Orton Ni el número 30 ¡Miramos! Tomaso Champa Y ustedes dirán ¿Cómo? Si no está en el juego Bueno Me lo descargué De las creaciones De la comunidad Por favor Llega la lucha Llega el combate El pelado Y mira Está Gargano En la lucha No yo tengo que pelear Con Gargano Lo tengo que hacer realista Con el aire 99 No pendejo Con Gargano Pendejo Con el aire 99 No Ahí está ¡Oh! Qué machetazo En la nuca Para Daniel Bryan Con Seamus No Con D Quiero decir Con Johnny Wrestling Ahí está Con Gargano ¡Con Gargano! ¡Oh! Piquete a los ojos Listo Déjame que lo haga realista Randy Déjame que yo pelee con él Vos peleás con Seamus Ahí está ¡Oh! Parecía que iba a ser un suplex Pero termina rematando Y finiquitando Con ese rodillazo ¡Oh! Cuando iba a venir el derechazo Una trompada por parte de Gargano Y luego el cutter Por favor Imparable Johnny Wrestling Va a ser eliminado Seamus No, 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 no Para nada Es eliminado Qué final de Royal Rumble Match Qué manera de darle inicio A esta batalla En este juego Que me está encantando Tengo muy buenas impresiones De este videojuego Y siento que va a ser Un grandísimo año Salí del medio Salí del medio Que yo tengo que pelear con Gargano Salí del medio Y yo me quedo con Johnny Vos anda a freír espárragos Si querés Anda a hacer lo que quieras Anda a hacer unos cuantos Butch con tu mujer No sé Hace lo que vos quieras ¡Ay! Por favor Yo me quedo peleando con Jody Y vamos a seguir con esto Por favor Que jump Neckbreaker Y tiene barras para reversar Sí Tiene una todavía Así que no podemos arriesgarnos A intentar eliminarnos Porque nos puede mandar Él a la afuera Él nos puede mandar Al carajo ¡Uy! Nos reversa Y ahora sí Ahora sí podría estar A nuestra merced No lo logré reversar ¡Oh! ¡Claro que sí! Lo logramos reversar ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Dale! ¡Se viene! ¡Oh! La super quebradora Con el doble rodillazo Y tenemos finisher Y lo voy a hacer Tenemos finisher Y lo voy a hacer Seamus y Daniel Bryan Turnándose Esperándome a mí Para intentarme eliminar ¡No! ¡Qué beatbook! ¡Qué patada! ¡Eliminado Gargano! ¡Eliminado Johnny! Y yo me quedo con Seamus Daniel Bryan Con Randy Orton Ni Seamus me reversa a mí Solamente Cuatro participantes En esta lucha Cuatro participantes En este Vulture Rumble Match Y tengo movimiento personal Y obviamente yo lo voy a hacer Yo lo voy a ejecutar No me lo ha dejado hacer El juego No tengo estamina Ahora sí que tengo estamina Por favor ¡Qué épico! ¡Oh! ¡Súper quebradora! Y dale Y dale por favor Que tengo finisher Y dale por favor Que lo vamos a intentar eliminar Así de unas de primeras Es que me reversa Es que me ha logrado frenar Y no tengo barras para reversar ¿Eh? Se puede venir en mi final Se puede venir en mi final Ah pero es inteligente Es un mayullero Por excelencia Tomás Ochampa Que se refugia En las cuerdas ¡Oh! Mira Daniel Bryan Me vino a buscar Me vino a buscar Daniel Bryan Está muy Pero que muy Errado En venirme a buscar Porque ahora yo Te puedo ¡Eliminó! ¡Cómo odio que me pasen Cosas así! Con los tres luchadores Que me eliminaron a mí Fueron todos De la misma manera Con una eliminación random Con una eliminación realista ¡Oh! Mira ese final Daniel Bryan Y Sheamus Si te tengo que elegir uno Pero sin dudarlo Sheamus Posta eh Sin dudarlo ¡No! ¡No! ¡No Daniel! ¡No! ¡No! ¡Ay! Se salvó Sheamus Se salvó Sin dudarlo Te lo digo Pero en serio amigo eh Sin dudarlo Prefiero de que gane Sheamus Antes que Daniel Bryan No lo odio Pero no me gusta en nada El personaje que está teniendo Actualmente el pibe del Jesse Lo va a hacer Es que lo va a hacer Es que se viene El running knee Yes 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 Todos gritaban ¡Oh! Sheamus grande Crack de la vida Dale Sheamus No lento Eso es un lento Sheamus cuando ibas a hacerlo Espectacular Te vino a frenar No 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 Se fue eliminado Sheamus Y ganó Daniel Bryan Eh pero Ha sido una victoria muy épica Porque cuando yo lo intenté eliminar Eh me reversó el cabrón Y me eliminó Él a mí Me hubiera encantado Poder estar festejando Con Tommaso Ciampa Lamentablemente No ha podido ser Y bueno Ganó Daniel Bryan Este Royal Rumble match Y ahora mismo Daniel Bryan Que ha ganado En Super Shadow Tiene una oportunidad Titular Así que bueno Acá estaría siendo Lo más realista posible Porque Daniel Bryan Va a ir en busca del título De WWE En este evento Que vamos a tener En Arabia Saudí Oh mirá La iluminación roja Atrás está brutal Eh Gana Daniel Bryan Este Royal Rumble match Se imagina que gane El Royal Rumble match Del 2019 Estuvo a nada De ganar El Royal Rumble match Del Greatest El Greatest Royal Rumble Habremos bien Habremos con propiedad Por favor Lo gana este Festeja Daniel Bryan Ser una señal De que hay que hacer Su showcase Lo más pronto posible Ya lo veremos Y bueno gente Eso va a ser todo Por el video del día de hoy Espero que les haya encantado Espero que les haya fascinado Este Royal Rumble match Como a mi me ha encantado grabarlo Y si así Les voy a pedir Por favor que les dejen Un grandísimo me gusta Que lo compartan Con todos sus amigos Y si sos nuevo en el canal Estás más que invitado A suscribirte Ahora si que si Les mando Un grandísimo Saludo a todos Y nos Vemos Saludo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!